¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La adrenalina aumentaba entre la gente que había Los yokis poco nerviosos por la presión que sentían Era el honor de los dueños, ellos la bolsa querían Pasearon unos minutos pa' calentar los caballos Los celulares sonaban, llamaban de todos lados Llegó el tiempo a los cajones desde a Ricardo Ceballos Y vámonos a las carreras, voy ya Entraron uno por uno El cable soltó las puertas Los jinetes se agarraron Asegurando las riendas Todos parejos brincaron y bajan Fuerte a las bestias Tomó ventaja el comando Rallado de sierra brava Atrás al cisne en un lado Con cabeza de ventaja Caritas venían cerrado Y no se le emparejaba Cuando cruzaron la meta Cuando cruzaron la meta El comando les pasaba Un caballo con pescuezo Dos más atrás de su faja Cuatro llegaron muy cerca Sierra Brava les ganaba Por el triunfo del comando La foto se preparaba Benja y los hermanos Juárez La sorpresa reflejaban Perdió la vida el caballo La gente muy triste estaba Allá en el carril tres R's Jugaron esta carrera La vez campeón de campeones ¡Gracias por ver el video!